la van a dejar prendida aquí andamos en la casa de de marcos que creen que ya anduvimos por aquí miren el piso como está este piso todavía es de azulejos ¿chapas nuevas? ¿cambiaron chapas? sí, nomás allá le puso uno arriba a uno para saber no se le puede poner el cartón ahí ya yo creo que ya le cierro hasta ahí sí, pues ya le cerramos atrás bueno, acá por acá que se vaya a mí para que me le ponga una gambia que se haga fuerte el baño lo que he tomado es un galbo porque lo hemos comprado ahora si se va chiquitando vamos a poder entrar La verdad es que no. La verdad es que pega ya si no va a poder entregar. Manda bien, quiero guardar. ¿Todo el día andaba aquí recogiendo? Tengo dos días la lleven ya. ¿Todo el día andaba? Lo hace un montón. Nos va a juntar todos ahí. ¿Todo el día y 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 el día. Si Si le puedo decir puro a esa ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa también es nueva? ¿Esa ya estaba? Oye, ¿me debes aclarar si es una dame? Ahí está la de Mario Mierda Que se está, pues si quieres Ya le cerró el clip ¿Por qué? A ver, en todo ¿Quién dice la cara? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Al baño? No más, hasta en esas Ahí está, ahí en esas ¿Por qué hay uno de los que estamos? Esta casa está bien grandota Ahorita andamos allá atrás No más que no No me acordaba de grabar un video Pero aquí miren Esta parte Ahí está el portón amarillo Ahí se ve Está grandota esta casa Yo tengo un alambre De ese alambre Que está ahí Con las pinzas No me acordaba de grabar ¿Y de repente No me acordaba de grabar No me acordaba de grabar No me acordaba de grabar Pues ahí estaba Ahí estaba Usted me dice ¿Le voy a llevar a ti a cruzar? ¿Le voy a llevar a ti? Pregúntale ¿Una nombre? ¿Una nombre? A la dos Dos ¿Pusieron cortinas? ¿Pusieron cortinas? A ver espérame ¿De todos colores? De todos colores Está bien Yo creo Marcos ya de conocer Aquí esta casa ¿No? Yo creo Sí Acá está el otro cuarto Es que tan bien sencilla Las ventanas necesitan Como protección Por fuera Es que nomás Estaban que los niños Pues sí Lo que pasa Que estas ventanas Las hicieron Las hicieron en otra época Cuando los rateros Eran decentes Né Okay Gracias por ver el video. 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 No se llamaban Azulejo, se llamaba Mosaico. No cualquiera tenía Mosaico. Ah no, solo es el ratón que conseguía. Sí. ¿Un muñito? Yo decía Azulejo, Azulejo es el del baño. ¿Mi jefa se desperta en hacer lumbre? ¿Me quema todo el tiempo anda haciendo lumbre? ¿Quién le desperta en la lumbre? Todo el tiempo. Si no, pregúntale a la lupa. ¿Ya ves que la lupa siempre iba que le humeaban las garras? ¿También no hay buena forma para hacer? ¿Nunca lo quieres saber ese lumbre? ¿Verdad que no? No. Ah, y para machetear los árboles, eh. ¿También? También para machetear los árboles. Se pinta sola mi jefa. ¿Dónde tienes la? ¿Dónde tienes la lumbre? Oh, ahí anda, mira. Te digo, mi mamá, tengo bien hartos videos donde estás macheteando árboles. ¿Y qué haciendo lumbre? ¿Yo? De ahí. Tengan muchas de las llaves de aquí. A ver, está en la mitad. Échale ya la llave. Y todavía faltan. Póntanos eléctrico. ¿Y puedes? Mira, pones correctamente y ya me va a poder. Pones. Ahí. Ya poniéndolo ahí, ya. Aunque traiga ya. ¿Esto es lo que traigo ya? ¿Todo listo? No, se la di. Por eso aquí son todas las que traigo. Pero las de afuera son las que tienen una, no, son las que tienen una, como una cadenita. Ah, sí, yo no traigo nada. Es la de, ¿o no? No, no. Ah. No, 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 no. Ahorita déjame, déjame. Ay, no, ¿estas todas estas son bien grandes? Sí. María, por eso sí. Sí.